La política de la nación ha sido movida a leer y estoy muy encantado de venir aquí y poder colaborar con ustedes y con estos grandes artistas que son estos súper especiales y bueno, esperamos que os guste lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? La política de la nación y por eso te quiero decir que por tu culpa ahora en el amor yo ya no creo porque tengo miedo y sé que algún día tú volverás pero juro decirte que ya no quiero te tampoco he vuelto No voy a llorar, no sé porque nada va a cambiar Un rey de lágrimas que solo duele a dar Quizás no era para mí Aunque yo era feliz Yo te olvidé Yo no voy a decir Y algún día tú Te acordaba De cómo te ha hecho el chaval Yo te aseguro Que te haga mal Pero yo Yo ya no creo En nuestro amor Le regalé mi corazón Menor y lo que yo tenía Siempre tú y tu caballero Protegiéndote mi dama Yo le he mirado al cielo A ver si tú volvías Y nunca tuviste tiempo Para que esto funcionara Pensé que nunca este dolor se acabaría Pero yo ya me tengo que asumar Porque no siento nada Día de sol y lo que siempre llovería Porque tú ya no estarías Abrazándome en mi cama Fuiste mi luz y mi princesa Que tu hermana acostumbré Todo lo que a ti más te gustaba Para que tú conmigo te sintieras bien Pero yo me pregunto Que tú sabes que el amor se acaba Y la bebida recorrida Para saber que sin querer Me perdería en el balcón De tu mirada Me hiciste daño Pero tuve que aprender Que si todo no brilla amor Y sin amor no somos nada No voy a llorar Porque nada va a cambiar Hoy creí usted la rima Que yo solo tuve que nadar Quizás no me despares aquí Aunque yo dejo feliz Mucho de lo que te dé Tú no vienes de ti Y algún día tú Te acordás De cómo te trataba De todo Y de ese mundo Que te haga amar Baby, yo ya no creo Tu amor no Parabuco 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 ¡Gracias!